Bienvenidos una vez más a Tácticas de la Grieta. Muchos campeones que se encontraban en el meta de la versión anterior recibieron debilitaciones, así que veremos mucha variedad en el campeonato mundial. Una de las selecciones que esperamos ver es Eko, debido a todas sus mejoras. Recibió mejoras en cuatro versiones diferentes, así que ya es tiempo de que lo veamos en algunas partidas. Así que en esta ocasión analizaremos una partida de Showmaker, donde jugó con el joven que fragmentó el tiempo. Antes de comenzar, hablemos un poco de cuándo lo seleccionarán. En partidas profesionales, Eko no suele ir al carril central con tanta facilidad, más bien se utiliza para contrarrestar otra selección. Pero dado que Eko está adquiriendo mucha popularidad en la jungla, ahora todo cambió. La explicación es que será una selección flexible, lo que significa que se puede usar en diferentes roles. Un equipo puede seleccionarlo con la intención de usarlo en la jungla, pero si el enemigo elige un campeón como Syndra, donde es muy común usar a Eko para contrarrestarla, lo pueden usar en el carril central y usar otro junglero. Pero en tus propias partidas, Eko puede ir al carril central sin problemas, así que no te preocupes por utilizarlo para contrarrestar a alguien. Entonces, ¿por qué Eko es tan fuerte? Primero, su habilidad para empujar. Eko tiene un muy buen control de oleadas que lo ayuda mucho. Segundo, puede aprovechar mucho más las ventajas. Eko es un campeón con el que entras y sales de una pelea mientras intentas infligir daño al mayor número de enemigos posible. Pero cuando tienes una gran ventaja, terminas asesinándolos de un solo combo. Por último, tiene un buen desempeño en carriles laterales y en peleas en equipo. Esta es una gran ventaja porque muchos campeones no son tan efectivos en ambos. Por ejemplo, los magos de control son buenos en peleas en equipo, pero están en riesgo en las líneas laterales, ya que son presa fácil. Los asesinos como Zed destacan en carriles laterales, pero flaquean en peleas en equipo con mucho control de masas. Eko puede destacar en peleas en equipo con su aturdimiento de 2 segundos y el gran daño de área de su definitiva. O puede irse contra un acarrador frágil. Y si no participa en peleas en equipo, puede ir a un carril a ejercer presión o buscar asesinatos. Dicho esto, vayamos a la acción. Comenzando la fase de líneas, Showmaker se dirige hacia la oleada y usa su Q, con la que alcanza a los 6 súbditos y a Corki. No se puede ser más eficiente al jugar con Eko, porque normalmente tienes que elegir entre el hostigamiento o empujar la oleada, pero en este intercambio consiguió ambas. Además, el mejor momento para hacer esto es cuando las oleadas aún no chocan porque los súbditos siguen en línea recta. Esto prácticamente garantiza el impacto contra los 6 súbditos. Después de esto, Corki busca un intercambio porque la Q de Eko está en enfriamiento, pero los súbditos igual al intercambio para Showmaker. Esta es una razón por la que el empuje es tan importante con Eko. Al empujar tendrás una ventaja de súbditos, así que cuando un campeón a distancia intenta sacar ventaja, recibe mucho daño de los súbditos. O si el campeón enemigo también despeja la oleada para quedar en igualdad de condiciones, al menos reduces el tamaño de la oleada y no tendrás que matar tantos súbditos bajo torre. En caso de que no lo sepas, el plan de juego común de un campeón a distancia contra uno de cuerpo a cuerpo es el siguiente. Acumular un empuje lento, hostigar permanentemente, infligir daño a la torre con la oleada grande. Pero como Eko tiene un gran control de oleadas, puede evitar que el campeón a distancia realice esto. De vuelta a la acción, cuando su Q vuelve, la utiliza nuevamente sobre los seis súbditos, lo que los deja con poca vida, pero hay que resaltar cómo decide no ir por los últimos golpes. Esto es porque no tiene una amplia ventaja de súbditos, pues Corki mató a varios. Así que si intenta acercarse, Corki ejercerá mucho hostigamiento. Está bien dejar ir algunos súbditos en el juego temprano para obtener el empuje. Por lo general tienes que dejar ir algunos súbditos en este tipo de enfrentamientos para no perder vida y que no te saquen del carril en el juego temprano. Después de eso volverá a utilizar su Q para matar a un súbdito y atacar a Corki como en el primer intercambio. Lo que hace a continuación no se ve muy a menudo en los rangos bajos, porque no se dan cuenta de lo poderosos que son los campeones cuerpo a cuerpo cuando se trata de intercambiar autoataques. Dado que no hay súbditos que ayuden a Corki y él está intentando hostigar a Showmaker, puede dirigirse hacia Corki y usar sus ataques básicos. Inflige más daño con sus autoataques y si consigue tres impactos para su pasiva, ganará el intercambio. Así que usa sus ataques básicos para que Corki retroceda, después mata a un súbdito y retrocede porque la oleada ya está aquí. Igual que la vez anterior, impacta a los súbditos y a Corki con su Q de forma eficiente y juega de forma pasiva, pues la oleada está más cerca de la torre de Corki. Al empujar así, es importante no morir en una emboscada, ya que eco es muy volátil en cuanto a ventajas y desventajas. Puede ser explosivo, pero si te quedas atrás, remontar puede resultar muy difícil. Showmaker se asegura de colocar un sentinela en el lado superior porque el junglero enemigo es Rek'Sai, que empezó en su mejora roja y puede embuscarse en su mejora azul. Hasta ahora ha recibido bastante daño, que es lo común en este tipo de enfrentamientos, pero como pueden ver, no lo empujaron hasta su torreta, lo cual es muy importante y hablaremos más de ello en un momento. La siguiente es una oleada de asedio y Showmaker no usa su Q en toda la oleada, sino que solo impacta en algunos de los súbditos. Esto se debe a que esta vez no quiere empujar y prefiere mantener la oleada en el centro. Esta es otra de las razones por las que el control de oleadas de eco es una gran herramienta en la fase de carriles. Con esta capacidad de despeje, siempre puede controlar la oleada. Puede congelar, empujar, reducir o hacer lo que quiera con la oleada. Después Rek'Sai aparece en el sentinela que Eco colocó previamente y lo destruye con un detector, así que Showmaker comienza a retroceder mientras Rek'Sai ejerce presión y lo aleja de la oleada. Sin embargo, el junglero del equipo de Showmaker estaba en los agarracos e intercepta a Rek'Sai en la jungla. Luego Showmaker usa destello y su E para conseguir el asesinato. Esto parece normal, pero solo fue posible por la forma en la que Showmaker estuvo empujando en los primeros niveles. Supongamos que hubiera jugado de manera tradicional para un enfrentamiento entre un campeón a distancia contra uno de cuerpo a cuerpo. Corky hubiera empujado lentamente las tres primeras oleadas. Entonces, cuando Rek'Sai hubiera terminado los tres campamentos del lado superior, pasaría desapercibida al carril central y podría haber sorprendido a alguien los agarracos, ya que Rek'Sai despeja más rápido. Mientras hace eso, Showmaker estaría matando súbditos bajo torre y no podría colocar ningún sentinela o ayudar. Si no lo saben, en muchos enfrentamientos en la jungla, el primero que logra sorprender al otro es el que gana. Al empujar en los primeros niveles, Eco pudo conseguir visión temprana y ver a Rek'Sai acercarse por el carril central, lo que permitió contrarrestar la emboscada junto con Lee Sin. A esto me refería cuando mencioné que empujar el carril en LOL ayuda muchísimo más de lo que parece. Ahora bien, después de ese asesinato regresará al carril central para matar a los súbditos bajo torre, y luego hará algo que muchos jugadores de Eco en rangos inferiores no suelen hacer. Muchos jugadores no usan su W en el carril tanto como deberían, y solo la usan para pelear o buscar un aturdimiento. Pero el escudo de la W es bastante bueno a la hora de matar súbditos, y con la mejora de la versión anterior en la que se redujo su costo de maná de 50-30 en el rango 1, ahora se puede usar aún más para matar súbditos sin perder tanta vida, como lo hace Showmaker. Para este momento, ya tiene mucho oro y quiere restablecer la oleada, pero Corki no se lo permite, así que tiene que cancelar su retirada y quedarse para la siguiente oleada. Como es Eco, puede usar su Q unas cuantas veces contra los súbditos y matarlos incluso antes de que lleguen a la torre. Esta vez logrará retirarse y se teletransportará de vuelta a la oleada para evitar que Corki logre un restablecimiento perfecto. Al teletransportarse, puede asesinar a varios súbditos, dirigir la oleada hacia un lado y congelarla, lo que también obliga a Corki a usar su teleportación. Ya que estamos hablando de teleportación, quizá te preguntes si siempre debes usarlo en tus partidas o elegir ignición. Ambos son viables, pero nuestra recomendación es que tomes ignición en enfrentamientos volátiles cuerpo a cuerpo y teleportación en los que son a distancia. Ignición puede ser la diferencia contra Fizz, Zed, Talon o Katarina. Teleportación otorga mejores restablecimientos, como lo hizo Showmaker contra Corki. En fin, Corki se teletransporta y Showmaker se pondrá agresivo. Hay tres cosas a resaltar aquí. Primero, la E de Echo sigue los desplazamientos, así que cuando Corki usa su W para alejarse, Showmaker lo sigue. Segundo, a pesar de que no consiguió el aturdimiento, podemos ver la cantidad de daño que el escudo bloqueó. El aturdimiento no es necesario cuando se busca un intercambio, a veces el escudo basta. Y finalmente, algo de suma importancia respecto a Echo. Observemos de dónde provino la mayor parte de su daño. La pasiva de tres golpes de Echo inflige mucho daño y normalmente electrocutar se activa junto con ella. No solo infligieron casi todo el daño, también otorgan la velocidad necesaria para continuar la persecución o retroceder. En este caso, el junglero de Showmaker quería realizar una emboscada, así que optó por perseguir. Sirvió de objeto para la W de Lee, que obtuvo el asesinato con su Q. Después de ese asesinato, empujará a la oleada para negarle súbditos a Corki restablecer, pero aquí hace algo que es muy importante resaltar. Al matar a este súbdito de asedio, notarán que lo autoataca y después usa su W inmediatamente. Lo hace porque la E restablece autoataques. Esto también ayuda mucho para asesinar campeones, pues permite usar otro autoataque y obtener otra acumulación de la pasiva antes de usar la E. Tras la retirada y regresar al carril, Corki intenta hostigar con sus cohetes mientras Showmaker despeja un sentinela y aquí es donde realmente veremos cómo Echo aprovecha las ventajas. Primero realizará un pequeño combo en el que usa la primera parte de su E para desplazarse, después usa su Q y ataca a Corki para terminar con su E. Este es un buen combo porque la Q impacta al mismo tiempo que la E y después solo necesitas un autoataque más para activar la pasiva. Mientras que si lo atacas primero con la E, debes dejar de moverte para usar la Q, lo que puede ocasionar que falles y que el intercambio resulte en tu contra. Debes intentar usar este combo siempre que el enemigo esté dentro del alcance de tu Q. Si está fuera del alcance, es mejor usar la E para acortar la distancia primero, pero Corki usa su W para alejarse y podemos notar que Showmaker aún no utiliza su W. En cuanto Corki llega a este punto en el que solo puede correr en esa dirección, entonces la usa de modo que Corki debe regresar para esquivarla. Recordemos que la W también ralentiza, lo que le permite a Showmaker alcanzarlo y aturdirlo. Ahora activa su pasiva, utiliza la velocidad de movimiento para adelantarse a Corki y asesta su Q en ambos sentidos. Después, cuando su pasiva se restablece contra Corki, realiza dos autoataques y restablece otro como ya vimos para terminar con él. En este punto, Showmaker tiene la ventaja y tiene su protocinturón. ¿Recuerdan que les dije que Eko usa las ventajas muy bien? Bueno, unos minutos después, cuando entra en combate en la jungla, acaba con Rek'Sai en un solo combo. Como pueden ver, Eko es un campeón realmente fuerte después de todas las mejoras. Tiene lo necesario para controlar el carril, puede quedarse solo o pelear en equipo y aprovecha muy bien las ventajas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grita y aprender cómo juegan los profesionales, así como también acompañarnos en las transmisiones del Campeonato Mundial 2019. Como siempre, no te olvides de compartirnos tu opinión en los comentarios.